Televisa presenta ¿Qué hay, Ricardo? Antonio sigue luchando por su vida Aunque creo que da lo mismo, ¿no? Acabo de hablar con el ingeniero Uribe Y me pidió que me vaya de inmediato a San Gaspar Estoy seguro que me va a dar la dirección de la planta Eso quiere decir que aunque hayan atentado Contra Andrade, la planta va a seguir funcionando A lo por hecho Se vienen buenos tiempos para nosotros Eso hay que celebrarlo Van a nombrar director de la planta Ricardo Segura El error de Carmelo Está reparado No Ahora sí está reparado Hermanito Te tienes que poner bien Somos muchos los que estamos rogando por ti Échale ganas, por favor Todavía tienes muchas cosas por vivir, ¿ok? Si vieras La de gente que te quiere aquí en San Gaspar No han dejado de venir a preguntar por ti Y estar muy atentos Sara Se quedó a pasar la noche aquí en el hospital Se ve que te ama mucho No digo que Isabel no te quiera Pero como no la he visto No sé ni qué estará pensando ¿Verdad que me oyes, Antonio? Dime que sí, hermano Hazme una seña Cuando salgas de esta Quiero verte feliz Realizado Luchando por lo que crees Porque la vida te va a dar Una nueva oportunidad, vas a ver Y yo te voy a apoyar en todo Nunca sabe uno para quién trabaja Salimos ganando con las tomas que nos dejó Carmelo Con eso vamos a recuperar todo lo perdido Yo me encargo de avisarle a todos los demás De lo lata que era Carmelo Y de una vez les confirmo Que Sigues a la cabeza de la organización Nunca he dejado de estarlo Y en lo que respecta a Andrade Con Ricardo aquí Ahora sí nos conviene que se muera Bien vale la pena gastar en una corona Para su funeral Les pedí que se reunieran Para darles una noticia Los saqueadores atentaron Contra la vida del ingeniero Andrade Ayer por la noche Le tendieron una trampa Y le dieron un tiro en la cabeza Gracias a que el ingeniero Morales lo encontró No perdió la vida Aunque su estado es de pronóstico reservado Es una pena lo que le sucedió al ingeniero ¿Pero qué con la situación de la planta? ¿Va a seguir funcionando? ¿O qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Mientras el ingeniero Andrade se restablece El señor Rafael Padilla Va a estar a cargo de lo operativo El ingeniero Morales De lo administrativo Sí señor Gracias ¿Qué traes? ¿Por qué tanto misterio? Fui a ver a Nacho López Le dije que yo soy el soplón No te entiendo Primero no quieres involucrar a nadie Y ahora vas y se lo cuentas a Nachito ¿Y en qué te puede ayudar él Si ya no trabaja en la planta? Le pedí que me prestara la casa Que tiene en Sonora Para mandar a mi familia Solo así me voy a entregar Y decir quiénes son los saqueadores ¿Y qué te dijo? Pues que sacar a mi familia de San Gaspar No era la mejor solución Que mejor solicitara Que la policía los protegiera Yo pienso lo mismo Pero hay que esperar A ver qué pasa con el ingeniero No pienso entregarme Mientras mi familia está en peligro Espero que Nachito Me pueda hacer fuerte con lo de su casa De veras que eres necio Pero en fin Como tú quieras Le dijiste a Nachito que ya sabía ¿Cómo crees? No voy a pensar que eres mi cómplice Me da igual Ya sabes que jalo parejo Aunque a veces no esté de acuerdo contigo ¿Qué pasa Nachito? No he comido casi nada ¿Qué? ¿No le gustó lo que yo le preparé? Claro que me gustó Pero ando con la cabeza en otros asuntos Pues sí, ya me imagino cuáles Tenga fe Tarde o temprano su mujer va a dejar de dar lata Ex-mujer Si me hace el favor Por cierto ¿Qué ha pensado de lo que le propuse? Tanta confianza le inspiró Como para poner todo lo que tiene en mis manos Entiéndame No quiero que la sopilota esa Termine quitándome también este negocio Mejor se lo traspaso a usted Ay, Nachito ¿Sí me entiende? Buenos días, Nachito Buenos días ¿Cómo está? ¿Qué lo trae por aquí? Pues el hambre Buenos días, comandante ¿Qué tal? ¿Qué le voy a servir? Una torta de queso de puerco Si me hace favor para llevar Enseguida se la preparo ¿Y de tomar? Un jugo de naranja Claro que sí Siéntese, comandante Gracias, Nachito Gracias Nacho Ya se enteró lo que le pasó al ingeniero Andrade ¿No? ¿Qué le pasó? Anoche le tendieron una trampa Y desgraciadamente mordió el anzuelo Y va pasando por la brecha Rumbo a las tuberías Donde están ordeñando la gasolina ¿Y si le digo de una vez Que Nelson es el soplón? Ay, qué raro que no haya nadie Buenas tardes Buenas tardes Bruno ¿Qué pasó, padre? Estoy aquí en el hospital Pero no veo a nadie ¿Dónde andan? Bueno, Sara y Simón Llegaron hace rato Y se metieron a dormir Tuvieron que irse Porque llegó la mamá de Antonio Y le armó un escándalo a Sara No me digas ¿Pero qué tipo de gente hace eso? Figúrese que hasta quería Echarle la policía encima Porque la encontró con Antonio Bueno, esa mujer está loca ¿O qué? Mira que venía a echar pleito A este lugar Voy a ver qué averigo Al final de cuentas A mí me conocen Y yo tampoco sé quiénes son Señorita Dígame, padre Quiero saber cómo está el ingeniero Andrade ¿Usted es familiar? Bueno, como si lo fuera Soy el tío de su novia Oiga, padre Permíteme, hija Estoy hablando con la enfermera, ¿sí? Gracias ¿El ingeniero Andrade se encuentra...? No le dé ninguna información A este hombre Que ni creo que sea sacerdote ¿Y por qué me agredes, señora? Soy la mamá de Antonio Andrade Ema, por favor Permíteme hablar con el padre, ¿sí? Padre Soy Eduardo Andrade El papá de Antonio Mucho gusto Vicente Granados Disculpe, pero No queremos a nadie relacionado Con la señorita Granados aquí No lo consideramos Apropiado Por lo que le pido que Sea usted tan amable De hacernos el favor de retirarse Discúlpeme, pero esto Es un atropello No tiene derecho a sacar a nadie de aquí Lo sé Pero se lo ruego De la mejor manera Permítame Lo acompaño a la salida Por favor La verdad es que no entiendo su posición Todos los que venimos a preguntar por él Es porque lo estimamos Que es muy difícil de entender eso No, claro que no Lo entiendo Y se lo agradezco infinitamente Pero compréndanos Cualquiera que venga a ver a nuestro hijo Y tenga que ver con Sara Nos provoca un problema ¿Un problema? ¿Por qué no? ¿No pueden separar el cariño que ustedes sienten por su hijo Y el que ellos lo sienten? Lamentablemente no Ay, qué pena Debería estar orgulloso que su hijo ha cultivado en tan poco tiempo Tantas amistades Y mire que no la tuvo fácil al principio Pero ahora se ha ganado un lugar en nuestro corazón Gracias, padre Y lo entiendo Pero mientras las cosas No estén claras Preferimos que nos dejen solos Mire Padre Le prometo Que cuando mi hijo despierte Y me pida verlos Se los haré saber de inmediato Con usted Y espero que respete su voluntad en todos los sentidos Se lo prometo, padre Lamento conocerlo en estas circunstancias Sí Buenas tardes Buenas tardes, padre ¿Sabe con quién estaba hablando? Sí Con el tío de Sara O sea que estos impertinentes Siguen metiéndose donde no los llaman ¿Y ya tienen alguna pista de los agresores del ingeniero? No Lamentablemente ninguna Los infelices fueron muy hábiles Yo estoy seguro que tarde o temprano Los va a atrapar De eso puede estar seguro Pero mientras tanto Ya le desgraciaron la vida al ingeniero Me da mucha pena que esté pasando por esto A pesar de lo antipático que suele ser en ocasiones Es un buen hombre No tengo la menor duda Se ha partido el alma con tal de sacar la planta adelante Y aunque no lo pregone Me queda claro que uno de los motivos Es no dejar sin trabajo a tanta gente Sí Ojalá y salga bien de este Ojalá, Nechito Ojalá Porque su estado es muy delicado Aquí tiene, comandante Muchas gracias ¿Cuánto le debo? ¿65 pesos? Sí, claro Permítame A ver, creo que traigo cambio No, no, no No se preocupe Ahí después me los pasa Aquí están, aquí están Gracias Bueno Nos estamos viendo Claro, que le vaya bien Con permiso Leila, gracias Hasta luego Para servirle, comandante Hasta luego ¿Y usted? ¿Cómo, manachito? Porque me voy a sentir ofendida Porque voy a pensar que no le gusta lo que yo le preparo Si le digo, Nelson va a quedar como un criminal Y a lo mejor ni la protección para su familia puede pedir Tengo que convencerlo de que se entregue Adelante, señora, por favor Señora, ¿cómo está? Buenos días Siéntese, por favor Me dijo la enfermera que quería hablar conmigo, ¿verdad? Así es Vengo para informarle que hemos decidido trasladar a Antonio al DF Para que sea atendido allá en un hospital de nuestra confianza Entiendo, pero no lo creo conveniente Eso pensará usted Por más que se diga que este hospital es de lo mejor No se compara al que queremos llevarlo Tenemos un helicóptero disponible para su traslado Aún así, yo no lo recomendaría En las condiciones que está trasladarlo Podría ser contraproducente Pero ustedes tienen la última palabra Así es Y ya lo decidimos Les agradezco mucho que hayan corrido a toda esa gente Especialmente a la tipe Jairza Hasta ahora las dos personas con las que he hablado Me han parecido razonables No se vaya con la apariencia Son un horror, una plaga Y la peor es la tal Sara No sé a qué hora se le ocurra a todo Y a la tipe Jairza ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás, Natalia? Ya me contaron que la tipa esa se metió para ver a Antonio Así es La muy cínica se vistió de enfermera para colarse Pero esto se acabó Acabo de hablar con el doctor y... Y está de acuerdo que traslademos a Antonio al DF Perfecto Es lo ideal ¿Ya nos vamos? Sí ¿Hablaste con Sara? Le marqué su celular, pero me mandó al buzón Lo sabía Vamos, pues Quiero saber cómo sigue el ingeniero Andrade Es una pena lo que le ha ocurrido No me descuides el programa de apoyo a la comunidad No se preocupe, ingeniero Es Ema Espero Espero que no sea una mala noticia Sí, Ema Por supuesto que sí El helicóptero puede servir como ambulancia aérea Cuenta con él Ah, sí, en un rato más voy al hospital Estoy atendiendo unos asuntos urgentes Allá los veo ¿Se van a llevar a Antonio para México? Así es ¿Y el médico lo autorizó? Supongo Bueno, eso quiere decir que Antonio está mejorando, Sebastián Debe ser Necesita algo más, ingeniero No, Sebastián Por el momento puede retirarte Con permiso ¿Puediste descansar? Pues a medias Por más que intenté dormirme, no pude No puedo dejar de pensar en Antonio Tío Buenas tardes Vengo del hospital A mí también me corrieron los papás de Antonio ¿Qué? ¿De verdad que es el colmo? ¿Bueno? Sara, soy yo, Sebastián Sebastián, ¿qué pasó? ¿Sabes alguna novedad de Antonio? Yo me encontré con su mamá Y se armó un relajo Que para qué te cuento Prácticamente me prohibieron entrar al hospital Ahora entiendo ¿Qué cosa? Que hayan solicitado el helicóptero de Conatrol Para llevar a ese Antonio al DF Vaya que sorpresa Me jugó la vida Me topé de frente y sin ningún aviso Alguien que cambió todo lo que sentía ¡Qué ironía! Una cara hermosa y un cuerpo divino Me pone a temblar cada vez que la miro Unos ojos tiernos donde se refleja Mi destino Es la vecina Una inyección de vitaminas La que enciende cada día Y que me hace suspirar Porque ni en sueños me la imaginé Y ahora es mía nada más Es la vecina La que me pone de buenas Y se me olvidan las penas De este mundo material Lo que la gente diga Nos da igual Nada ni nadie Nos podría Separar Es la vecina Una inyección de vitaminas La que enciende cada día Y que me hace suspirar Lo que la gente diga Nos da igual Nada ni nadie Nos podría Separar ¿Cómo es posible que esa señora Ponga en peligro la vida de Antonio Con tal de no verme cerca de él? ¿No lo puedo creer? Así es su estilo A mí tampoco me parece una buena medida Pero al parecer ya tomaron la decisión ¿Tú no puedes hacer algo Para que no se lo lleven? No lo creo Pero voy a ver ¿Qué puedo hacer? Gracias Estamos en contacto, Sara Me queda claro Que a la familia de Antonio Le importa un rábano Su salud ¿Qué haces? ¿Qué haces? Voy al hospital, tío ¿Pero no estás viendo Que te vas a ir a meter A la boca del lobo? Voy a ir a hablar con ellos Les voy a decir Que desaparezco del planeta Pero que por favor No muevan a Antonio ¿Y tú crees Que te van a hacer caso? Tengo que hacerles entender Que la vida de Antonio Está primero Ay, mejor voy con ella Con suerte Sí, señorita Va a llegar en helicóptero Gracias Arreglado El hospital Monte Alto Está listo para recibir a Antonio Gracias Gracias Vamos a hacer los trámites Para el traslado Yo me encargo Voy a ver a Antonio Mariana está con él Solo permiten una persona a la vez Entonces espero ¿Quieren que les traiga un café? No Prefiero ir contigo ¿Le traemos arduo, señora? No, gracias Es en serio lo que le dije Usted es mi única esperanza Si pongo a su nombre la tienda Berenicita No me la va a poder quitar Y pase lo que pase Voy a tener un respaldo económico ¿Y por qué yo? ¿No tiene algún familiar de confianza? No tengo a nadie Si se lo pido a usted Es porque estoy seguro Que no me va a fallar Tan seguro está De que no le voy a fallar Ay, Leila No estoy ciego Por supuesto que estoy seguro Mujeres como usted, pocas Trabaja como ninguna Nunca me ha fallado Atiende el negocio Como si fuera suyo Y siempre está al pendiente de mí ¿A quién podría tenerle más confianza Si no es a usted? ¿Eh? Entonces, ¿qué? ¿Acepta? Está bien Muchas gracias Bueno, me tengo que ir Para atender otro asunto ¿Eh? Ahí le encargo Pero, ¿cómo que van a trasladar a Antonio al DF? Allá va a estar mejor atendido que aquí Obvio El hospital Montalto es de primerísima Pero Antonio está mal El doctor dijo que lo podemos trasladar ¿Y lo quieren trasladar por su bien? ¿O lo hacen por dejar de encontrarse con la vecina? ¿Cómo puedes decir eso? La tipa es una verdadera molestia Pero no como para llevarnos a tu hermano de aquí Si pensamos en trasladarlo Obviamente es para que tenga una mejor atención ¿Me extraña que quieran trasladar al ingeniero Andrade En el estado en el que se encuentra, ingeniero? El hospital general de San Gaspar Es el mejor de la región Incluso por encima del de Progreso El Conatrol siempre ha aportado recursos Para que los trabajadores cuenten con la mejor atención Disculpe, ingeniero ¿No sería bueno sugerirle a los Andrade que esperen? La condición en la que se encuentra Antonio Puede ser muy riesgoso trasladarlo ¿Qué te puedo decir? Si tomaron esa decisión y deberes apoyarlos No creo prudente entrometerme en lo que han dispuesto Quiero suponer que el médico a cargo Autorizó el traslado de Antonio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!